Enzo, Enzo disculpá, para de todo un poco preguntarte hoy le costó un poco a Temperley quizás abrir el marcador como en otros partidos pero cuál es la clave para poder abrir el partido, para poder empezar a marcar los goles hoy quizás se presentó un rival que bueno vino a hacer su juego y que después bueno, lo pudieron abrir más allá del penal errado ¿Cuál es la clave? No, creo que nos caracterizamos por el tema de la intensidad la intensidad que tenemos nosotros, creo que otro equipo no nos dirá así que creo que eso es lo que nos está matando hacer gol, abrir los partidos y la ocupar a todos los partidos La otra que te hago, otro partido de local ganado me imagino que es muy importante hacerse fuerte de local porque en esta categoría que es muy difícil y todos los partidos son una final me imagino que para ustedes resaltar eso que de local se están haciendo fuertes No, sí, más que nada eso nos interesa mucho es jugar en todas las canchas igual para hacer nuestros juegos, seguir así de intenso y nada, traerlo a ustedes por un aparte siempre sumando Y la última que te hago, de mi parte ¿Qué se le dice a la gente? ¿Qué se le puede decir al hincha de Temperley? Que obviamente ilusionarse se puede ilusionar con este equipo No, obvio que sí Nosotros tenemos un objetivo y la facilidad es un objetivo y la gente quede contenta Muchas gracias 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 Gracias